Voltea Ok, que bueno Ni no ni no ni Ni no ni no ni Hey que bueno gente como están Espero que estén muy bien, yo soy Crazy Motherfucker y bueno, sean bienvenidos A un capítulo Una nueva serie, una nueva temporada En ARK, aquí en el canal ARK en Xbox One, regresamos con Lo que serían las series, ya tenía una En el canal que era de servidores dedicados, el cual Pues nos metemos un servidor dedicado Construíamos una base y a ver que podíamos grabar Bueno, pero esta vez es una serie En local, vamos a armar como Ya empezamos en ARK, como hace mucho empezamos En ARK, vamos a armar lo que sería una Casa, una base y vamos a tratar De ir a derrotar lo que sería Un boss, o transiquiera Conseguir los trofeos, alguno que otro trofeo O conseguir lo que son los skins, vale Que los skins Se consiguen haciendo varias cosillas dentro Del juego que pues nos podríamos Proponer como retos, vale Así que pues bueno, muchísimas Gracias por ver lo que sería este video Vamos a darle una nueva temporada Espero les guste, voy a tratar de echarle Las ganas posibles, voy a tratar De darle más jugabilidad a lo que sería El juego, vamos a ir a cuevas, vamos a Explorar más cosas, en The Center Hay muchísimas cosas muy chidas Vamos a tratar de hacer casas diferentes Vamos a hacer construcciones chingonas Vamos a hacer una base chingona, se podría decir Al aire libre, porque pues recuerden que es Local y no hay nadie que me raide, así que la voy a Tratar de hacer algo locochona Y pues sin nada más que decir, vamos a empezar Nos encontramos aquí en The Center Con Profesor Pendejo Así se llama este carnalito Se llama Profesor Pendejo Ya tuvimos al cabezón, al manotas Y ahora toca pues a Profesor Pendejo, vale Este, los recursos y las estadísticas Los puse más o menos A como lo fui tanteando Si tienen algunas configuraciones Que me puedan pasar, por favor Pásenmelo, lo puse por 20 Yo creo que está bien Este, como ustedes recuerdan Nosotros teníamos una serie Ya en el canal El cual era en un servidor local Donde construíamos nuestra base Teníamos dinosaurios Te amábamos Les poníamos color Les poníamos nombre La cosa estaba locochiona Pero pues llegó un momento En donde ya eran muchas estructuras Ya teníamos de todo Y pues tuvo que acabar De ahí iniciamos Lo que sería otra En servidores En Scorch Earth Del cual Scorch Earth Me di cuenta que no me gusta No me gustó Scorch Earth Siento como que es un mapa Que tiene muy poco tiempo de vida O sea, tú haces lo que ya Lo que es en el mapa Tienes tus dragones Y listo, ¿vale? Y de ahí en fuera Pues ya no hay nada más que hacer No funcionó Y luego me fui a los servidores dedicados Y ahorita estamos de regreso En The Center, ¿vale? Esperemos que todo salga bien En este mapa Esperemos no se me trabe No se me bugue Ni nada Como sabemos Todo está muy loco En Ark últimamente Todo está loquísimo Ya también podríamos Invitar a los escritores A lo que sería la serie Invitamos a uno que otro Hacemos como una pregunta Y el que la responda Pues lo metemos ¿Vale? O incluso con otro youtuber ¿No? Ahí tengo unos cuantos Amiguitos youtubers Que podrían No sé Algunos se podrían meter O en un capítulo O de plano seguirla con él Y lo podríamos hacer Muy cool Pero bueno Vamos a darle A lo que sería esta serie Ok Ok Ya tenía mucho tiempo Que no jugaba así Desde cero En mi servidor local Ya mi local Prácticamente lo utilizaba Para los videos Y también por esa razón Quité la serie De la primerita Que teníamos En The Island Porque el mapa Este Prácticamente lo ocupaba más O sea Había veces que no lo podía ocupar Porque iba a afectar la serie Ya que salía algún dinosaurio nuevo Y tenía que grabarlo Y ya lo tenía que tamear Tenía que darle forcetearme Y pues iba a aparecer ahí En la casa ¿No? Por esa razón También decidí dejar Este El mapa ¡Ah! ¡La verga! Ok Por esa razón También decidí dejar el mapa Porque dije Bueno voy a tratar de usarlo más Para grabar Lo que sería Este Los videos ¿No? Los videos tutoriales Guías y demás Vamos a esperar a que caiga este drop Prácticamente vamos a empezar Como Minecraft Desde ceros Vamos a ver si podemos tamar este El tamio lo puse instantáneo Creo Pero también puse que estos Estos güeyes nos hagan mucho daño ¡A la madre! ¿Qué me está atacando güey? ¡Oh! Llegó su pareja ¡Blu! ¡Tranquilo güey! Este lo voy a matar No lo No no Tranquilo ya me va a matar ¡Hico de su madre! ¿Qué niveles? Creo que puse ni Ya huyó Ya huyó ¡Oh! ¡Qué la chingada! ¿Qué me está? ¡Ah! Tú me está matando Tengo que hacerme ya algunas herramientas Vamos a hacernos algo rápido Aparte en host local pues En servidor local no se traba Y pues también eso me gusta ¿No? No quiero hojitas Ahí vienen Van a Ahorita van a llegar las piches arañas estos Así que vamos a desbloquear esto rápido Eh Más o menos Yo ya sé como que Para avanzar rápido Tenemos que hacer Eh Prácticamente vamos a ver un inicio muy rápido Aparte de que pues Estamos a por 20 Yo creo que va a ser Rapidingas 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 Este Prácticamente ahorita vamos a subir de nivel Nada más No vamos a hacer caza ni nada Ya después Vamos a Buscar lugar donde hacer la base Que ahorita ya tengo una en mente Que va a ser en las ruinas de en medio del mapa Yo creo que ahí porque pues Vamos a estar cerca de todo Este Y pues no tenemos que ocultarnos de nadie Y también Este Pues nada más sería quemar metal Rápidamente para hacer metal Todo va a ser legal Todo va a ser legítimo Oh, le vienen estos dueños Ya me va a matar Ya me va a matar Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Oh, 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 oh Wow No puedo matar a ese raptor Ok, vamos a subirnos daño Ah, pinche compadre Compi, se pa' allá Se pa' allá, se pa' allá Es que no sé cuánto daño, ve, ya está huyendo Ya se impide que va a morir, ya lo matamos Ahora agarramos la carne Vamos a metérsela al raptor Ay, caray, vamos a metérsela al raptor, digo, vamos a darle de comer al raptor Eh Ah, pinche raptor, dime Ah, sí, sí, está mi Ah, ¿dónde está mi papá? Ah, maté a mi raptor, no ¿Por qué Jerusalén? Se llamaba Jerusalén ¿Qué nos dio esto? Fósforo, una cama Bueno, una cama es buena, es buena Vámonos, vámonos a seguir con la aventura Creo que aquí salimos todo derechito No necesito agua, no Ah, aquí en esta parte del mapa está chida ¿Ha entrado esta cueva? ¿Ha entrado esta cueva? Esta cueva está genial Está de bolas, vamos a subirnos daño Daño, 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 aquí está Yo creo que con mil Es que le puse más daño también a los dinos, por eso Tengo mucho daño Y vamos a ponernos mucha vida Unos diez mil, ¿no? De vida Para hacer pinches inmortales Eh, yo creo que de energía está bien Oxígeno está bien Infinito Comida, igual no me quiero comida Agua igual Eh, velocidad Si quieren que le baje las estadísticas a ustedes Díganme y yo se las bajo con gusto Para que sea un poco más difícil Pero la verdad no quiero que sea difícil la supervivencia Yo solo lo que quiero es construir Hacer cosas Poder ir a matar a uno de los jefes Vamos a entrar rápido a la cueva, ¿no? Vamos a ver si hay metal Para picar rápido Y para poder subir nivelazos Nivelazos Esta cosa está genial Porque los colores me encantan Veanla, veanla, veanla Vamos a meternos rápido Espero no haya alguno que otro bichillo La de madre mía Willy, compañero Oh, fuck Si, si hay cosas A ver Pero quiero Quiero un rápido No, es que se me van a dejar venir, güey Vamos a irnos agachados Puro piche o murciélago Vamos a romper esto Vamos a romper esto rápido Yo creo que le voy a Ah, no, yo creo que con esto está bien Rápido, rápido, rápido Antes de que se boten y vengan No, ¿por qué se traba tanto? Ahí vienen ¿No? Ah, es que las Ay, what the fuck Es que las piches rocas no me dejan ver Oh, 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 no No, ahí viene toda la manada Toda la plebada Y dice, míralos Hijos de su que horror Ahí venían las piches arañas Ay, güey, vámonos Vámonos, 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 compadre Este, ya tenemos Ya tenemos un poco de metal también O incluso haríamos una base en la cueva No sé, yo creo que ahorita Mimamos rápido a donde quiero hacer la base Y más o menos les explico Cómo pienso hacerla La verdad no tengo ni la menor idea Todo va a ser improvisado No tengo la menor idea De qué base voy a hacer O qué tipo de bases voy a hacer Eso lo tengo siempre Para que ustedes se den cuenta Nunca sé qué bases voy a hacer No manches, ya voy a morir Si no como algo Voy a petatearme aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este Bueno, nada más que termine de cargar Este, sí Este, esperemos Ahí está Híjole, ya me voy a morir Nada más me encuentro algo más Me mata y ya Voy a volver a empezar Pero bueno Este A ver, aquí no hay casas de castores Debe de haber No manches Hay como 20 mil castores Yo creo que llegué al canal De Vegeta777 Puro niño castor Vámonos Este Estoy perdido Estoy perdido hermano Estoy perdido Profesor pendejo ¿Sabes dónde estás tú? Profesor pendejo No, no sé Oh, ya, ya sé dónde estamos Aquí es donde quiero hacer la base Ahí vamos a hacer la base ¿Vale? Va a ser una base sencilla Este, prácticamente Solo van a ser las Las estructuras Los utensilios En la En el piso No voy a No voy a hacer casa No va a haber torretas A lo mejor plantas X Para Defendernos de algún dinosaurio Que nos llegue a Querer atacar Pero bueno Es prácticamente aquí, ¿no? A ver, quiero agarrar la onda Nunca he entrado a esta cosa Aquí no Aquí no me gusta Quiero subir Pero cómo chingado subo Mta ¿Quién entra? ¿Secreta? No ¿Cómo coño subo, hermanos? Ah, por acá Qué wey Este Acá arriba es donde quiero hacer la base Nunca he hecho una base aquí en mi vida O sea, sería como Tener aquí los dinosaurios Tener aquí la chimistribouts Bien locochono No, aquí, aquí exactamente Aquí me gusta A ver, arriba, ¿qué hay? Oh, yo acá arriba también No, es que me gusta más allá abajo Nos adueñamos de todo O sea, vamos adueñándonos De toda la pinche isla lentamente Un pinche macho alfa Llegó para quedarse Siempre he querido ¡Aaah! ¡No! Siempre he querido grabar Así un video así Una serie así En un dedicado Pero pues todos los dedicados Se caen o me acaban raideando ¿Cómo chingados vuelvo a subir? Oh, nunca había visto Esta parte de aquí ¿Lo cambiaron? Nunca había visto esto Aquí se puede hacer una base Así toda afuera Oye, aquí estaría chingón una base Voy a grabar una aquí, eh Porque aquí no te llegan por ningún lado Subes aquí una bigemote Una pared Pinche torretas aquí afuera Torres de control Aquí como las que hicimos Uno, dos, tres, cuatro Uy, ¿qué es esto, güey? Esto yo no lo veo sentido Nunca había visto esto Nunca había visto este pasidizo Pasidizo Aquí también una minibase Estaría bien, ¿no? Para guardar loot Mmm, está chingón Me gusta Me gusta, hermano Este, pero bueno Aquí es donde quisiera hacer la base Pero igual si ustedes dicen Que la hagamos en una cueva Ustedes díganme ¿Qué opinan, no? Yo voy a ir manejando la serie Así conforme ustedes me vayan diciendo ¿Qué opinan? Sí, mira Aquí ponemos los quetzales Los gigas Los ponemos acá abajo Metemos por ahí Ponemos bigemots Aquí va a haber unas chimestries Unos vaults Vamos a tener una vista Espectacular O podremos hacer aquí Un pasillo de cristal Para ver todo Ay, papá Bueno, rápidamente Voy a Este Voy a hacerme ropita Porque si no Nos vamos a petatear Ya tenemos high Así que vamos a ver Si podemos desbloquear Los hornos Los hornos Que son los más importantes Eh Balsas Es que no sé Qué nivel estemos Pero bueno Primero hornos Hornos Aquí están Forja Herrería Todo lo de metal Les recomiendo Para cuando quieran Desbloquearse Este Todo rápido Váyanse a lo más alto Y lo van a desbloquear Todo así de jalón Todo esto Creo que con eso Es más que suficiente Por ahora Ya va a acabar El episodio Ok Así que ahorita Vamos a hacer rápido Unos hornos ¿Cuánto metal agarramos? Muta madre No agarramos mucho Vamos a hacer Un millón de hornos Ah, esto No puedo hacer uno ¿Cuántos más puedo hacer? ¿Por qué no me dice? Así Ahí está Pueda ser Que me falta piel Vamos por piel Rápidamente Pero bueno ¿Ustedes qué opinan? Les gusta la serie Yo creo que voy a bajar De los recursos ¿No? Creo que sí tengo Mucho daño Y mucha vida A ver Ven para acá Piche mochops El mochops Se me hace como El típico niño gordito Que nada más le pegas Y corre como niña Ven para acá Ven a pesar de que Tengo un chingo de daño No los mato rápido Ven para acá Ahí está Uy ahí viene el carnal Miren un espino ahí Ese está tameado Yo siento que está tameado Ahorita vamos a hacernos una lanza Y lo vamos a matar Ahí está Ya tenemos lanzas ¿No? Según yo Sí, aquí están Aquí está Ahí está Ahí está Vamos a poner nuestra ropita Ah, caray ¿Dónde está? Aquí está Los guantecitos de momia Ahí está Y agüita Ponemos las forjas acá abajo Yo creo que es todo Vamos a ponernos unos lentecitos ¿No? Profesor pendejo Necesito unos lentes Profesor pendejo Viene a quedarse con la isla Profesor pendejo Viene con todo Así que vamos a ver Cómo profesor pendejo está Oh my god Profesor pendejo You look amazing Ok, vamos con la Ah, cabrón El espino Oh, shit It's right there Buah, ya mejor Ya no hablan inglés Porque van a empezar Los piches niños frikis esos Hijo mío Yo siento que me va a matar Si me matas Lo intenté hermanos Si me matas Lo intenté Toma maldito No, ya no No, me voy a aturar ahí Güey, ahí viene Vato Siete lanzas Siete fucking lanzas Vamos a poner rápido Una cama aquí No, no, no Vengas, no vengas Aquí agarramos touch ¿No? No, pero Ah, sí, si agarramos Un foundation Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Pon la cama Pon la cama Listo Ahora sí Oh, la madre Ya se está echando a los teras Vamos A la obra No, es que tengo bien poquita vida Vamos a subirnos daño rápidamente No, todavía no Aguanta, aguanta Aguanta, todavía no Vamos a vigilarla ahí Espero que no venga Y si lo tameamos Lo duermo Agarrotazos Más daño Más daño Más daño Los que lo matan Necesito un toque Ida, ya está Eh, fortaleza Hay que subirnos No quiero que me vean Cuando entramos a las cuevas Oh shit Ahí viene Ay, güey Creo que no me vean Oh, maldito Oh Ya murió Ya murió Perros Vamos a cambiar a este güey Oh fuck Este, vamos a quemarlo rápido Digo, vamos a matarlo rápido Ahí está Y ahora sí vamos a hacer este Forjas Nada más necesitamos piel De hecho Forjas, digo Muchas forjas Muchas forjas Entonces podemos hacer ¿Qué pedo? Y creo que ya se atascó Mi inventario No me gusta que llueva Porque va a sonar un sonidero Aquí en el video No quiero hambre ¿Por qué no puedo hacer forjas? Es que tengo muchas cosas Vamos a sacar un poco de comida Pero bueno Espero les guste hermanos Y si les gusta Pues dejen su like ¿No? Ya pasamos a los 47 No, 46 mil suscriptores Perfecto Ok, 18 forjas Con eso Ahorita vamos a hacer una quemadera de metal A full Y listos para renacer en la isla Profesor pendejo viene con todo ¿Verdad profesor pendejo? Sí Ah no Pinche voz que tiene Este Pues bueno No, bueno, no Vamos a poner estas cosas rápidamente y ya Yo creo que las voy a poner así a la ventón Pero uff Tan más no tengo foundations No creo que en tres quepan tantas forjas Rápidamente Si no voy a dejar Quemando el metal Lo que tengamos Pero es que son 11 No, yo creo que aquí voy a dejar ya lo que sería este primer capítulo ¿No? Para ver que onda ¿Les gusta o no les gusta? Profesor pendejo se despide Este Espero que les haya gustado Y recuerden dejar su like Si no les hagan al canal Eh Pues si quieren ver más esta serie Díganmelo acá abajo en los comentarios Ya tienen el mismo canal hacia una Así que yo estoy muy emocionado Y pienso dar todo en esta serie Y pues Nada más ¿No compañeros? Eso ha sido todo Y pues nos vemos Espero no me olvidarme Y Ah, sus ojos ¿Cómo se ven? Sus ojos se ven como el de El de Woody El que revisa su piel Que le pinta a Andy Creo El que le limpia la bota al Woody Se parece a ese viejito Bueno ya Ahí nos vemos carnales Dejenme acabo en los comentarios Si tienen Si quieren que le bajen las estadísticas Este Y que más cambiamos del mapa Y eso ha sido todo Hasta la próxima Bye